Hola queridos hermanitos, hermanitas, amigos, amigas, un gusto volverme a reunir con ustedes cuando menos a través del poder de la palabra. Yo soy U Khan, el guardián del Cresce Pomera, aquí estamos la abuela y yo, y otra vez compartiendo con ustedes nuevas ideas, nuevos caminos. Quiero recordarles que hoy, en el calendario de las trece lunas, es un día humano solar, lo que significa que se nos invita a vivir con sabiduría, ya que es parte de la onda encantada de la semilla, que atrae hacia nosotros el florecimiento de la conciencia, y que trasciende con un guerrero cósmico. El guerrero es el gran cuestionador, aquel que sabe hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas trascendentes que le permiten continuar con el florecimiento de su conciencia, que es su propósito principal. Por lo tanto, hoy vamos a subirnos al trenecito del cuestionador, para preguntarnos primeramente, ¿cómo hemos vivido estas cuarentenas? Seguimos viviendo al ritmo que nos imponen el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, los medios de comunicación, y en fin, desafortunadamente, la sociedad en general de la que formamos parte, o, en su lugar, hemos emprendido la búsqueda de la vereda que nos conduce a la concientización. Ojalá pudiéramos decir autopista en vez de vereda, pero eso dependerá de cada quien, y según lo aventajado que vaya en ese proceso. Cuestionarnos personalmente, es un ejercicio que debiéramos emprender a la brevedad posible, aprovechando las ventajas que nos ofrece este intermedio interdimensional, entre la tercera dimensión y las que vayan a seguir. Y es que, como ya hemos repetido en varias ocasiones, el montaje dramático que estamos viviendo, es sólo el prólogo para nuestra ascensión espiritual. Se nos está preparando para ingresar a una escala evolutiva mayor. Estar listo o no, depende de cada quien. Y aunque este tema es muy amplio, quiero referirme en esta ocasión a lo que está sucediendo en nuestro sistema solar, que al estar cruzando por una región denominada cinturón fotónico, está recibiendo una gran cantidad de emisiones fotónicas que están activando nuestro ADN a través de la luz. Tal como se nos ha venido instruyendo, el ser humano está pasando por una etapa evolutiva que está iluminando las hélices del ADN que estaban dormidas, a las cuales los científicos las denominan ADN chatarra. Y producen, esta iluminación, producen un efecto de elevación de conciencia. Y en breve, dependiendo de cada uno, tendremos activadas capacidades y sentidos adicionales, como pueden ser la telepatía, la telequinesia, la clareudencia, la clarirividencia, y en fin, un sinnúmero de nuevas características que nos convertirán próximamente en un humano galáctico, humano nosférico o humano solar. Bueno, vivimos actualmente en la tercera dimensión, en donde todavía prevalecen el imperio de las emociones y el libre albedrío, controladas por un ego y su aliada, la mente. Pero para poder acceder a esa nueva escala planetaria, tenemos que eliminar el ego y sustituir la mente por la conciencia. Si tú, que estás escuchando esto, crees que esto es difícil, no lo es tanto, pero hay que tener el poder de la intención y empezar a practicar. A partir del año del 2012, se ha venido difundiendo un fenómeno que había pasado desapercibido para muchos, pero que cada vez se manifiesta y se estudia con mayor intensidad. Nos referimos al fenómeno cuántico de la propia energía cuántica. Realmente estamos efectuando un salto cuántico que nos coloca en posibilidad de trabajar conscientemente con nuestras 12 hélices del ADN. El fenómeno cuántico nos coloca de frente con una nueva característica que la ciencia ha venido despreciando, pero que cada vez es más reconocida y estudiada. La espiritualidad. La espiritualidad. El fenómeno cuántico y el ADN están muy relacionados. Hay una película que abordó este tema con mucho éxito, quizás de hace algunos años. Se llama ¿Y tú qué sabes? Así con interrogación. Y en ella participaban varios físicos renombrados y personajes estudiosos de la espiritualidad. Si no la han visto es indispensable que para entender mejor los conceptos que estamos compartiendo la vean. Está en YouTube y vamos a buscar poner en la parte de la carátula de este audio el link para que puedan acceder más fácilmente. En caso de que esto no se pudiera hacer pues nada más buscan y tú que sabes hay muchas versiones todas son buenas están con habladas en español y con subtítulos en español como ustedes lo gustan. Bueno en nuestro libro El Poder Espiritual del ADN nos dedicamos a efectuar un primer acercamiento al estudio del ADN chatarra así le han llamado nuestros científicos y de ahí quiero rescatar una propiedad que es la que vamos a usar el día de hoy para efectos de lo que propongo que estudiemos. Es una propiedad que se denomina interdimensionalidad y a la cual me quiero referir para ligar este concepto con el cuestionamiento del guerrero de la energía del guerrero de la cual estábamos hablando al principio. Estos párrafos a los que me quiero referir hoy están en la página 90 y 91 del libro pero para efectos de que cualquiera que escuche este audio los conozca voy a leerlo espero que no se me aburran. Lo primero que podemos aprender de la interdimensionalidad es que a través de ella nos comunicamos con nuestro prójimo intercambiando y reconociendo energías. Esta característica es de tipo informativa y de ninguna manera invasiva a menos que se haga con intención. Podemos reconocer la manifestación de esta propiedad cuando nos acercamos a un ser con alto nivel espiritual o vibración quien nos transmite la paz y el amor que genera su ADN de la misma forma cuando se nos se nos acercan seres de vibraciones bajas nos causan inconscientemente cierta incomodidad que nos invita a alejarnos de ellos. Esta propiedad ha sido utilizada conscientemente por diferentes grupos espirituales que acuden a lugares de baja vibración con el único propósito de compartir su vibración alta e irradiarla e irradiarla conscientemente en su entorno. La interdimensionalidad la podemos comprobar nosotros mismos cuando entramos a un antro a una cuantina y percibimos las bajas vibraciones que se generan en esos lugares y por el contrario si nos introducimos en una iglesia sinagoga sitio arqueológico percibiremos la vibración alta que emana de esos lugares. Gracias a la interdimensionalidad de nuestro ADN podemos eliminar marcadores de generaciones anteriores como puede ser el cáncer u otras enfermedades que se transmiten de generación en generación. Esto es posible trabajarlo y eliminarlo rompiendo la cadena para ello solo tenemos que dirigirnos adecuadamente a nuestra estructura celular dándole las instrucciones para modificar los marcadores no deseados y se producirán los cambios en la química de nuestro ADN permitiéndonos eliminar esos marcadores indeseables. Otra extraordinaria manifestación de la interdimensionalidad es que permite que el ADN se transporte a través del tiempo y de las generaciones permitiendo transformar e invertir procesos adecuando a las generaciones anteriores y posteriores es decir que tenga efectos retroactivos. Por ejemplo si yo pertenezco a una familia que generacionalmente tiene tendencia al alcoholismo y logro superar esa tendencia conscientemente automáticamente mi trabajo de recuperación y superación se los estoy transmitiendo a mis antepasados y para los que somos padres a nuestros hijos y nietos aunque ellos ya hayan sido concebidos por nosotros antes de que se hubiera superado la adicción. Esto como verán es una noticia maravillosa porque literalmente podemos hacer milagros con nuestro árbol genealógico y esto no es todo también estamos influyendo en el mundo para que ese vicio disminuya a través de nuestro trabajo de conciencia. Esto nos lleva a lo que luego se afirma con cierta liviandad pero que con esta característica vemos que tiene un sustento sólido y que dice que si nosotros cambiamos cambia el mundo. Pues sí amigos esto es lo que lo que decimos y con base en esta característica también podemos conseguir borrar marcadores de comportamiento personales que han trastornado nuestras vidas y lo más interesante no sólo para futuras situaciones sino para eliminar nosotros momentos difíciles en los que reconocemos que nos hemos equivocado y que quisiéramos poder cambiar esto es independiente al concepto de karma que haya podido causar ese comportamiento más bien se refiere al impacto que ese comportamiento ha dejado en nuestra conciencia y que ha producido sombras en nuestras vidas es algo así como una confesión ante un sacerdote sólo que ese sacerdote somos nosotros mismos que reconocemos el momento en que actuamos mal y lo cambiamos voy a poner un ejemplo disculpando que ahora sí que el burro hablando de orejas discúlpenme que lo use pero creo que este ejemplo va a ser muy ilustrativo para todos y pues es algo relacionado con mi padre que pues viví durante muchos años y que quiero compartir con ustedes con el fin de que se entienda mejor esta característica de la interdimensionalidad bueno bien mis padres eran ya personas mayores de hecho yo fui concebido cuando mi padre tenía 55 años y mi madre tenía 42 años y todavía después de mí vino mi mi hermana entonces bueno pues esto implica que que cuando yo tenía 10 años o 12 años pues ya mi padre ya ya podíamos decir que era casi casi mi abuelito no era mi padre y así eso fue el concepto que vivimos mi hermana y yo con los consabidos problemitas que implicaban en la escuela el bullying y todo lo que ustedes ya saben bueno mi padre había recibido desde que yo era niño un primer ataque al corazón y un segundo cuando ya estaba trabajando por lo tanto pues era en momentos cuando su presión se elevaba pues recomendaban que estuviera en reposo etcétera en aquel entonces estoy estoy hablando cuando yo contaba con aproximadamente 16 años de edad yo me encontraba cuidando a mi padre en la casa de ustedes allá en México todavía en la ciudad de México y mi madre había tenido que salir o algo y me dijo bueno ahí te encargo a tu papá un rato por favor cuídalo acompáñalo si necesito ir al baño etcétera etcétera y pues ahí nos quedamos él y yo era buen compa me quedé viendo con él la televisión y en eso pues me acuerdo muy bien del programa que estábamos viendo no sé si ustedes algunos algunos tengan edad de haberlo y si no pues se los voy a platicar el programa blanco y negro se llamaba el fugitivo y nos gustaba mucho eran episodios que siempre eran muy de mucho suspenso e interesantes entonces este mi padre en uno de los de los intermedios del del programa me dijo que quería ir al al baño yo le dije ok pues vamos te acompaño padre y ya pues ya mientras yo estaba viendo la televisión entonces cuando ya oí que ya empezaba el programa le encarraría a mi padre le dije oye pues ya empezó purele este y entonces mi padre pues con objeto de de no retrasar más el 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 retorno empezó a acelerar el paso la aceleración del paso pues provocó que la presión se le elevara y para no hacerles cuento el cuento largo a la hora de llegar ya al lugar donde estaba reposando ya tenía un infarto cosa que a mí no me habían instruido como poderlo este sanar y pues de alguna forma este entraba mi madre en ese momento vio como estaban las cosas y me dice atiende a tu padre mientras yo voy por un médico en esa ida por al médico mi padre murió en mis en mis brazos como ustedes comprenderán este hecho para un joven de 16 años en aquel entonces fue un trauma un trauma que me duró de por vida no hasta hace 20 años aproximadamente en el que pude sanarlo pero yo siempre me quedé con ese remordimiento o sea yo yo apresuré a mi padre y eso apresuró que se le diera este infarto para no dejarles en suspenso la historia cuando nació mi primer nieto en sueños me fui a una situación similar entiendo que todo esto pues estamos hablando de circunstancias espirituales entonces mi primer nieto me lo dejaron encargado a mi estábamos a la orilla de una alberca y yo le dije a este bueno yo le dije a mi hijo vete sin preocupación yo aquí lo cuido si pero cual no sería mi sorpresa que es un descuidito una volteada para atrás y entonces inmediatamente desapareció de mi vista a mi nieto me alarmé corría a la orilla de la piscina y me doy cuenta de que mi nieto está está adentro flotando imagínense el trauma yo recuerdo que de ese sueño desperté todo sudando y o sea muy nervioso y me dice y bueno pues este afortunadamente antes de que terminara ah no si pues yo voy y trato de rescatar a mi nieto lo saco de la alberca y a la hora que lo sostengo para sostengo su cabecita para darle respiración en ese momento se transmuta la escena el que está recargado en mi brazo ya no es mi nieto es mi padre nuevamente y me dice vine nada más a librarte de de un trauma que has tenido durante mucho tiempo tú no tuviste ninguna culpa en mi muerte yo ya había puesto mi fecha y pues simplemente fue una coincidencia sincronía que tú estuvieras presente pero sé que eso ha causado un problema en ti quítatelo y ya y así de fácil desde entonces pues también el acercamiento con mi nieto ha sido algo muy 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 especial entiendo quién puede haber sido quién es pero bueno yo respeto su individualidad y hasta ahí bueno pues este así es como termina este capítulo en donde les quiero yo hacer ver cuáles son las circunstancias de la vida que seguramente muchos de ustedes si no es que todos tenemos eventos si no iguales al mío porque esto fue muy dramático pero sí similares una medicina que no le pudiste dar a tus padres en un momento dado este un una solicitud de auxilio que te pidieron y que no diste oportunamente en fin muchas cosas de las cuales nos quedamos con esa con ese remordimiento interno y que sentimos que no se puede que no lo podemos eliminar bueno retomamos ahora la el el capítulo de la de de la interdimensionalidad y podemos ahora saber que con base a esta a esta característica que tenemos en nuestro ADN nosotros podemos trabajar muy bien todos estos problemas simplemente eh retornando al al lugar y a la forma en que se produjeron y cambiando nosotros las condiciones todo esto lo podemos hacer por la interdimensionalidad entonces este este cuestionamiento personal es lo que estoy proponiendo que hagamos a fin de prepararnos para elevar la frecuencia ¿por qué? pues porque estos eventos lo que han hecho es causar sombras en nuestra en nuestra conciencia en nuestra alma y necesitamos ya ir limpiando todas esas sombras y al mandarnos toda esta información nuestros hermanos lo que quieren es que ya nos preparemos ¿verdad? antes necesitamos la intervención de de algún sacerdote o algo ahora nosotros somos nuestros propios sacerdotes nosotros somos los que tenemos que prepararnos para alcanzar la purificación de todos estos detalles entonces voy a a a proponer un programa de cinco puntos para ayudarnos a trabajar esta esta interdimensionalidad entonces el punto número uno es recordemos primeramente que cualquier situación que queremos crear somos dioses creadores pero primero tenemos que manifestar nuestra intención de hacerlo o sea tienes que decir yo quiero crear una situación para sanar esta situación o esta situación entonces primero te colocas en modo intención o sea que tienes que entablar un diálogo contigo mismo convenciéndote de que si lo que de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer bueno número dos vamos a hacer un listado de aquellos momentos de nuestra vida en donde consideren que no obraron con conciencia no importa cuántos sean no se limiten por el contrario tengan su lista y manténganla actualizada porque van a salir pueden salir muchos más y no se preocupen por eso estamos haciéndola porque vamos a sanar todo esto verdad entonces vamos a el número tres es vamos por medio de la interdimensionalidad a regresar al momento en que se realizó ese acto esa decisión o ese hecho si no se esperen a soñar con que sus nietos les aparezcan en sueño ya no nos da chance esto ya está muy inmediato entonces ahora en el punto número cuatro vamos a invocar en un sueño lúcido o sea es creando la imagen de lo que yo quiero vivir ese momento solo que previamente ya lo vamos preparando porque ya hemos determinado cuál fue la acción equivocada y la vamos a corregir enviándola a otra fecha o a otro momento o acción por ejemplo si yo hubiera sabido esto pues a lo mejor al mes o dos meses simplemente lo que hago es bueno entiendo que a lo mejor ya estaba cerca del fallecimiento de mi padre y lo único que voy a quitarme es no haberlo apresurado en el baño o sea ya borro esa imagen ya no le digo ya va a empezar sino simplemente dejo que las cosas se den a lo mejor se hubiera dado igual pero no quedo yo ahí en medio si me explico espero que les quede claro a ustedes entonces vamos a invocar en ese sueño lúcido la acción que queremos corregir enviándola pues a otro día si pueden o simplemente a no realizarlo ahí ya con eso quedas a nada ahora no con esto quiere decir que nos vamos a regresar en la línea del tiempo al lugar no digo sería padrísimo ya regresar a los 18 años pero no no se va a regresar pero si eliminas de tu conciencia esa huella conciencial que dejó ese acto y efectúas una especie de redención personal cinco agradecemos pedimos perdón a la persona en este caso a mi padre que fue víctima de la acción y van a sentir como que descargan sus este un peso que tienen encima o sea así se siente como que te liberas como que ay ya puedo respirar más a gusto ya me quité esto de encima entonces este estás eliminando con esta fórmula las sombras de tu vida y con esto entonces ya queda que todas aquellas decisiones que tomaste tú en base a tu mente ahora ya se las vas a adjudicar a la conciencia recuerden que al ingresar a la siguiente dimensión que es una dimensión de conciencia ya no ya no vamos a actuar con la mente o sea la mente ya 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 no no va a dominar nuestras decisiones la van a dominar nuestra conciencia y entonces con este ejercicio vamos a empezar a trabajar la conciencia si no vamos a tomar decisiones en base a lo que ay yo siento que tengo que hacer esto no voy a meditar lo que tengo que hacer y así actúo entonces mi conciencia se empieza a habituar a ser usada y la mente la vamos a empezar a relegar a un segundo plano entonces este ejercicio nos permite no solamente borrar los marcadores de conciencia equivocados sino a que en el presente y el futuro no volvamos a tomar solo decisiones mentales sino que estas van acompañadas de la aprobación de nuestra conciencia pues bien queridos hermanitos hermanitas como ven hay mucho que prepararnos para este próximo salto dimensional hay mucho que hacer no tenemos por ningún motivo que estar pendientes este como va el COVID eso es lo que menos debemos hacer vamos a prepararnos nosotros mismos para que individualmente seamos una mejor conciencia recuerden que esto es lo que está en evolución espero que este audio les haga sentido pero más que todo espero que nos ayude en la preparación para un mundo futuro que ya viene que ya casi está aquí si entonces gracias por escucharnos seguiremos pendientes gracias por sus mensajes gracias por por enviarme recaditos y todo esto este recuerden que todos estamos en el mismo barco nada más que aquí pues cada quien remamos por nuestra cuenta pero estamos acompañados y les dejo nuevamente mi 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 teléfono para que me marquen por whatsapp mi teléfono es 652 101 6576 o también pueden enviarme mensaje a mi dirección electrónica que es uuckan arroba crest como la pasta de dientes crest yepomera con y punto o rg con mucho gusto este atiendo todo lo que me soliciten y de antemano pues les agradezco el favor de su atención estamos todos en esta navegando en este en este acceso a una nueva dimensión si y vamos a concentrarnos en ser mejores personas en ser mejores conciencias muchas gracias me despido de ustedes como siempre con el con el vocablo maya in la quech ch